Construida en dos años, dos meses y cinco días, de 1887 a 1889, por 250 obreros, se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889.6 resistiendo el continuo efecto de la corrosión sobre su estructura metálica, la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60 con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título de la estructura más alta del mundo hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler, en Nueva York. Construida sobre el campo de Marte cerca del río Sena, en el séptimo distrito de París, actualmente es gestionada por la Sociedad para la Administración de la Torre Eiffel, Societe de Exploitation de la Torre Eiffel, SETE. El lugar, que emplea a 500 personas, 250 empleados directos del SETE y 250 de los distintos concesionarios instalados sobre el monumento, está abierto todos los días del año. La torre se asienta en un cuadrado de 125 metros de lado, según los mismos términos del concurso de 1886. Tiene 325 metros de altura con sus 116 antenas. La base está situada a 33,5 metros por encima del nivel del mar.